Señoras y señores, capitulazo el día de hoy. El manager Chad Rick nos dice que la organización acaba de enviar para trabajar con nosotros a un grupo de especialistas que estará aquí evaluándonos, haciéndonos algunas pruebas individuales, quieren ver un poco más de Wimper, quieren ver cómo le camina su recta, la velocidad, la ubicación, el control. Y aquí estamos, señores, dispuestos a darlo todo por el todo para conseguir nuestro Opening Day en las grandes ligas. Así se llama el capítulo del día de hoy. Y bueno, Wimper era lanza llamas, juego y fuego. Miren, juego y fuego. Muy bien el trabajo de Wimper en esta exhibición. Los scouts y los especialistas de la organización de los Orioles de Baltimore quedaron maravillados. Todos quedaron contentos. Aplausos del coach, choca la mano. Algo vislumbraba positivo en el horizonte de Will Wimper. Así que decidimos ir a entrenar. Fuimos al gimnasio y dijimos, hay que seguir dando el extra. Vamos, sí. La sentadilla es complicada, pero aquí lo vamos, sí. Otro más. Hoy somos de los Bobo y Bezos, pero queremos llegar al equipo de los Orioles de Baltimore rápidamente. Hoy en un día muy especial para el béisbol. Ha sido suspendido por el coronavirus, el Opening Day, pero todos estamos disfrutando del béisbol en Wimper Games. Así que señores, después de esto me acaban de llamar a la organización nuevamente, a la oficina. Me dice Charrix, Wimper, te quiero felicitar. Gracias a tus últimas actuaciones has sido llamado arriba. Te han llamado arriba y yo le digo con aquella inocencia, oh gracias AAA, siempre he querido jugar. Y ahí dice, ya va, tú no estás entendiéndome Wimper. Te acaban de llamar a los Orioles de Baltimore. Tú has sido llamado al equipo de las Grandes Ligas, así que vamos al show señores. Y llegó el momento que todo jugador espera desde que comienza. Se va abriendo pasos en el universo del béisbol. Estoy feliz de estar aquí. Sí, estoy muy esperanzado de poder ayudar al equipo. Así fue como Brandon High, el manager de los Orioles de Baltimore, me recibió en su oficina, aunque no me dio café ni mate. Así que vamos al momento histórico donde recibí también en el Clubhouse un saludo del venezolano Renato Núñez. Allí me está diciendo, bueno mira, espero que te sientas bien. Llegó el momento, así que disfruta tu momento del debut. Señores, Will Wimper, 19 de junio del 2020, hace su llegada al equipo grande de los Orioles de Baltimore. Cantien Jack es el hogar de los Oropéndolas, donde Wimper estará abriendo un partido contra el equipo de los Tampa Bay Rays. Señores, pónganse cómodos. Llegó nuestro Opening Day. Will Wimper en las Grandes Ligas. Hola, hola amigos, bienvenidos a esta transmisión. Señoras y señores, el debut que estábamos esperando de hace mucho tiempo. Llegó más rápido, llegó más rápido de lo que yo pensaba, porque tuvimos unas buenas actuaciones allí desde el bullpen como cerrador. Posteriormente nos subieron como abridor. Y ahí está, señoras y señores, el debut en las Grandes Ligas de Will Wimper. Contrato comprado por Baltimore y hace su debut en el béisbol de las Grandes Ligas. Will Wimper con el número 23 del equipo de Candle Yark. Will Wimper, señores, qué momento. Yo no me lo esperaba, honestamente. Yo había tenido una presentación, un video que no grabé, o un juego que no grabé, donde habíamos tenido 8 innings en blanco. Y posteriormente, bueno, todo lo que vimos en la presentación. Will Wimper fue llamado a la oficina después del entrenamiento especial que tuvo con algunos especialistas, valga la repetición, con algunos especialistas de la organización de los Orioles de Baltimore. Me llamaron a la oficina, me dijeron, tienes tu oportunidad. Y aquí estamos, señores, con un equipo de los Orioles de Baltimore bastante mediocre, con un récord bastante malo, pero que eso quizás nos abrió las puertas al béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver cómo nos va. Yo he estado pensando muchísimo en esto y de verdad que quizás me están llamando para revalorizarme y poderme cambiar porque es un equipo que necesita muchísimo. Acaban de conseguir un super prospecto como Will Wimper y pudieran conseguir más material para reconstruir el equipo. Así que llegó el momento, señores, el momento soñado de cada jugador. Miren cómo lo vive Wimper, mira a su alrededor, recuerda en ese momento cada instante vivido desde aquellos pasos en el béisbol, cuando comenzó con la pelota, con la chapita en el barrio, cuando comenzó con sus compañeros a jugar las caimaneras populares en América Latina, cuando dijo mamá, papá, voy a firmar como profesional, cuando llegó a la organización de los Orioles de Baltimore y moría ahora ante un Candian Yark repleto. Aquí en el Oriole Park, Will Wimper hace su estreno en el béisbol de las Grandes Ligas. Señores, si ustedes están viendo este video y ustedes sueñan con ser el béisbolista, vívalo, siente el juego, ame el béisbol por encima de cualquier otro tipo de cosas, señores. Amen el béisbol porque el béisbol los terminará amando tarde o temprano a ustedes. Ahí vemos el récord 21 y 54, wow, a 27.5, bastante malo. El primer picheo de Wimper fue en Strike y el segundo también en Strike. Vamos Wimper, ahí está señoras y señores, nuestro lanzador ya haciendo su debut rapidito apenas en junio, en junio del primer año ya recibimos el llamado al béisbol de las Grandes Ligas a ver lanzamiento contra el suelo, ponchado, perdón que ponchado, bola contra el suelo. Es que estoy bastante emocionado, estoy bastante emocionado. A ver, el rolling entre primera y segunda, bueno, me dieron cable, me dieron cable imparable, un súper imparable aquí al jardín derecho, así que me acaba de conectar Hit. Y así comienza el andar de Will Wimper. A ver, ¿qué espero de esta primera presentación? Bueno, al menos completar 5 o 6 episodios, dejar el partido ganando, puede ser. No pretendo lanzar un juego completo blanqueando porque todavía le falta mucho. Mire que está bateando José el Cafecito Martínez, el venezolano. Vamos a ver, el venezolano José el Cafecito Martínez. A ver, el lanzamiento, la Breaking Ball. El Strike número 1, 1 y 1. Vemos allí la terna arbitral, nuestro amigo compañero Lompay, que lo estoy conociendo porque no sabía que estaba acá. A ver, el recta, uy, Lompayita, estaba buena, ¿eh? Y qué amigo, compañero, ya no eres tan amigo y compañero. Recuerden, señores, gracias por el apoyo del video de esta mañana. Mucha gente poniendo el hashtag Universo Wimper. Vamos, hashtag Universo Wimper, nuestro podcast. En los próximos días ya tendremos la dirección oficial. A ver, Rolling, bueno para doble. A ver, hay uno. A primera, sácalo. ¡Duble play! ¡Sí, señor! Comenzamos, comenzamos bien este andar, retirando los dos primeros out después del imparable. Así que vamos a ponerle ganas. Un día de lluvia, un día frío aquí en Baltimore. El hogar Baltimore donde nació Baby Ruth. Eso lo expliqué yo en capítulos anteriores, en la serie anterior, ¿no? Que hay una estatua de Baby Ruth en este estadio que mucha gente dice, pero si él nunca vistió el uniforme de los orioles de Baltimore. Y es verdad, pero la ciudad de Baltimore, la ciudad de Baltimore lo siente suyo. Siente que Baby Ruth, la estrella del béisbol, el ícono del béisbol, pertenece también a él porque nació allí. Y por eso en Kandenjark está el estatua. Bueno, pero está cerradita la zona de este onpayita. De verdad que este pudo haber sido strike contra el peligroso Austin Middon. Tres bolas sin strike, no me puedo equivocar contra Austin Middon. Le pido que me repita el que echa la asignación. Me pidió recta afuera. El lanzamiento, la cuarta mala. Perdí a Austin Middon. Me tengo que cuidar con este tipo de bateadores. Son muchísimo más peligrosos que los que enfrentamos en AA. Aquí viene a consumir turno Brandon Lowey. 237. Un equipo de Tampa Bay que tampoco está en opciones clasificatorias este año. Bueno, por lo menos en el juego. Pero que tiene récord positivo. Es un equipo que es así. Que pelea el white card. Que quizás no tiene el presupuesto. Y no tiene tampoco... No le alcanza para llegarle a los Yankees. Cuando está rodando por primera, captura la bola. Creo que es Renato Núñez. Y poniendo el último... No, no es Renato Núñez. Señores, retiramos el primer episodio. Vamos a la parte alta del segundo inning. Gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal en los últimos días. Recuerden que este video lo estamos grabando hoy día del opening day. Suspendido en las grandes ligas. Y tenemos que apoyar el canal. Compartan. Mira, hay béisbol en Wimper Games. Y lo hacemos con la mayor diversión. Con el mayor amor posible. A ver, señores. Recta alta contra Willy Adames. El lanzamiento, bola. Aquí hay que... Las bolas en el béisbol de grandes ligas. Salvo que el pitcher esté experimentando un descontrol ya sin precedente. Cuando nuevamente me abren con imparable al jardín derecho. Por lo menos los picheos están cayendo afuera y rápidos, ¿no? Porque no terminan de jalarme la pelota con contundencia. Me están bateando hacia la banda contraria. Y viene el otro venezolano, Abisair García. Fíjense que el abridor de hoy, el abridor hoy de Tampa Bay, es el otro venezolano, Johnny Chirino. Rolín, bueno para el doble play. Vamos, que Abisair no corre casi. Hay uno. Primera, doble play. Y resuelve Wimper nuevamente, obligando a la batida para doble play. Muy bien acá. Falla Abisair García. Les decía que el lanzador abridor de este juego, así que es un duelo de venezolanos, para el equipo de Tampa Bay, es justamente el venezolano nacido en Bachaquero, Estado Zulia, en el municipio Balmórez Rodríguez, allá en la costa oriental del lago de Venezuela. Johnny Chirino, orgullo, orgullo de Bachaquero. Lo conocí cuando él pertenece a los bravos de Margarita, y en su año de debut con los bravos de Margarita pudimos conversar, me hablaba y me decía cosas como, por ejemplo, cuando Wimper acaba de soltar tremendo pichón y dejé petrificado a Yandy Díaz, que también jugó con los Leones del Caracas en Venezuela. Señores, 0x0 el debut de Wimper, vamos muy bien, vamos muy bien Smith, Stewart y Urias, los tres de Baltimore. A ver, Maisurino viene a consumir el turno, sigue lloviendo y lloviendo fuerte, esto puede causarnos una ventaja o una desventaja, para los pitches les molesta, porque se les rebala mucho la pelota, no tienen mayor la fricción, más bien a ellos les gusta que la pelota no se resbale, porque evidentemente a tener mayor agarre a las costuras, puede generar mayor efecto y sus lanzamientos tienen más efectividad. Les comentaba sobre Johnny Chirino, que Johnny Chirino me decía, yo fui firmado de esos peloteros de relleno, fui firmado tarde, a los 19 años, y me dieron un bono bastante bajo, solamente de relleno, pero yo dije, puedo haber sido, dijo él, ¿no? Me dijo él, pude haber sido un pitcher de relleno, si yo quería ser de relleno, y comencé a trabajar fuertemente para saltarme los niveles, y el tipo se saltó en cuatro años los siete niveles, y ahora está en las grandes ligas, y aquí es muy bien valorado, en el videojuego, en MLB de show, cuando vemos cómo conseguimos nuestro segundo ponche, es muy bien valorado, y es un jugador bien conceptuado por la organización de Tampa Bay, que ha sido una gran sorpresa, porque el hombre trabajó. Recuerdo que esa conversación la tuvimos en Jardín Derecho, del estadio Antonio Herrera Gutiérrez, en Barquisimeto, cuando estábamos preparando para el inicio de la post temporada, con los bravos de Margarita, mentira, él no estaba ya en post temporada, fue en ronda regular, y nuevamente, me conectan Jig al Jardín Derecho, fue en ronda regular, en una serie de Marquisimeto, y él estaba haciendo unos trabajos diferenciados, aparte, con pesas, un trabajo especial, que le había puesto la organización de Tampa Bay, que como es bien sabido, otra vez para doble play, señores, resolvemos rápido, doble play, como todo el mundo lo sabe, la organización de Tampa Bay, tiene buenas granjas en el tema de picheo, señores, Will Wimper, tres inicio en blanco, tres inicio en blanco, muy buen debut hasta el momento, me han dado hit, sí, me han dado sólido, pero hemos resuelto, en los momentos de apremio, para poder liberar la base, señores, tenemos pase con Wimper, gracias por el pase, estamos muy contentos, por el debut de Wimper, lo cambiaron, lo llamaron de los Orioles de Baltimore, Bravo, bastante feo, el equipo de los Orioles de Baltimore, muy mal, esas estadísticas, viene a consumir tú, el cafecito Martínez, José Martínez, el lanzamiento, le tira conecta a Rowling, bueno, no fue Rowling, fue de línea, que se la llevó, primer out del cuarto episodio, siempre es importante sacar, el primer out, de cada episodio, aquí vemos un vistazo, el reporte de Road to the Show, miren como iba el BASOC, el equipo de nosotros, tenía cinco juegos por debajo, ahora el equipo de triple A, si anda bien, miren, Brian Holiday, bateando bien, no tenía buen récord, pero bueno, viene la parte fuerte, cuidado con Austin Middons, este tipo era super prospecto, la organización de los Piratas de Pittsburgh, llegó aquí, y de verdad que el año pasado, explotó, se lesionó, en una parte importante de la temporada, cuando ya estaba, teniendo un buen año, y este año, bueno, se espera que Austin Middons, pueda seguir la curva ascendente, que demostró la temporada anterior, siendo protagonista, de esta ofensiva, del equipo de Tampa Bay Ray, señoras y señores, el debut de Will Wimper, en el béisbol de las grandes ligas, con los oros péndolas, el lanzamiento, uy, la slider, adentro, no me está gustando mucho, soltar la slider, en conteos peligrosos, en conteos ofensivos, recta adentro, a ver, que daño nos puede hacer, Austin Middons con esta recta, ay, se quedó por todo el medio, y me la va a sacar, la pelota atrás, atrás, uy, la cogió en el borde, en la zona de seguridad, dos sábados del cuarto episodio, me salvé de esta tabla, de Austin Middons, bueno, le dio durísimo, y viene Brian Lowey, bueno, vieron como la recta, era adentro, y se quedó en el medio, a ver, lanzamiento, buen picheo, quebrado, la slider, me gusta, sí, abrir con slider, pero dudo, cuando me la pide el catcher, en conteos ya de contacto, porque, ah, no sé, todavía siento la slider vulnerable, y aquí, me dieron cable tórrido, al center field, me están bateando la recta, aunque se fue para la segunda, y lo ponen, ah, bueno, si me van a ayudar así, extraordinario, cuatro completos, ha lanzado Will Wimper en blanco, señores, el debut, de Will Wimper en las grandes ligas, hasta los momentos, muy, pero muy positivo, vamos, al quinto episodio, en su parte alta, Willy Adames, consumiendo turno, a ver el lanzamiento, la sinker adentro, la primera bola mala, me dijeron que hiciera un video rapidito, con los picheos, y cuáles eran más buenos, para lanzar otros, pero, a veces me ocurrió, tratar de buscar un profesional, para eso, buscar un lanzador, de grandes ligas, o que haya tenido experiencia, en ligas menores, que nos puedas explicar mejor, porque yo sé los movimientos, de los lanzamientos, pero hay picheos, que un profesional, nos puede decir, con mayor exactitud, mira, tírale aquí, en este conteo, a este, esto, eso lo vamos a hacer, en Will Wimper Game, así que lo vamos a estar preparando, señores, en nuestro canal, aquí me dieron cable, abriendo inning, esto si se pone complicado, viene a Vizel García, que batea, este bateó bastante, también en la temporada anterior, y ahora me está dando cable, al jardín derecho, me llama la atención, que me batean mucho, hacia la banda derecha, yo estoy, si bien es cierto, les picho muy afuera, quizás, pero la recta, está llegando rápido, uno pudiera pensar, que están bateando atrasados, no, no creo, porque el batazo, a ver, hay Dynamic Challenge, los batazos, tampoco estoy tirando, a 95, 97, estoy tirando bastante, bueno, vamos a ver este, Challenge, el mayor, el más difícil, a ver si le sacamos provecho, este estreno, la Slider, en este tipo de conteo, me gusta que me la piden, me gusta usarla, pero la recta, no ha sido efectiva, me han bateado muchas rectas, hacia afuera, aquí, la Sinker, tratando de lanzarle Sinker, bajito, a Yandy Díaz, esto si se los puedo contar, cuando usted tengan corredores, en circulación, traten de pichar siempre bajito, para tratar de obligar, con Rolling, si van a crear un pitcher, tengan Sinker, por allí, para utilizarla, el tema es que la Sinker, tiene que ser buena, aquí la recta afuera, me la pidió, ya van dos out, yo creo que aquí, es un buen picheo, para tirarle recta bajita, o Sinker, vamos a ver, el lanzamiento, era recta afuera, batió atrasado, pero fíjense, 91 millas, tampoco es para pasarlo, no, a ver, vamos a intentarlo, adentro con la Sinker, el lanzamiento, bueno, me la golpeó bien, va a venir la primera carrera, del equipo de Tampa Bay, si, me anotan la primera carrera, no fue mal picheo, siento que no fue mal picheo, el que, el batazo que nos acaba, bueno, perdimos aquí, la posibilidad del Dynamic Challenge, a conversar conmigo, el pitching coach, en este tipo de situaciones, que, un lanzamiento, te puede complicar todo, viene Maisunino, que bueno, puede, aquí de un swing, enredarnos todos, sin embargo, abrimos con buen strike, picheo en la esquina de afuera, buen strike, a tratar de obligarlo a batear, para doble play, un rolling aquí, uy, se fue de cabeza, con la nocle, ball y el queche lo celebra, buen picheo, vamos Wimper, vamos, este hombre ha anotado 4 carreras, en sus últimos 6 partidos, dice la estadística, abre el lanzamiento, bien picheo, la sin que lo agita, si le daba, al menos que la esté esperando, iba a poder conectar rolling, recta alta, para tratar de engañarlo, me pide el queche, Don Payita, estaba allí, allí, estaba allí, allí, también hay que tomar en cuenta ahora, la dificultad, en la zona de estrellador, en grandes ligas, es más complicado, vamos, vamos a ver aquí, la slider, ay, no me gusta la slider acá, pero me la pidió el queche, del lanzamiento, lo engañamos, estuvo bueno, porque este slider pegada, a los bateadores derechos, es buena, porque yo siente que la pelota va al cuerpo, aunque aquí no se ve que rompió mucho, pero no es un picheo que todavía yo no he entrenado mucho, no rompe, pero, pensó que era adentro, ahora el turno peligrosísimo, para Kevin Kermeyer, Kermeyer, a ver, recta adentro, primer strike, la slider a los pitchers zurdos, salvo que sea la rodilla, los pies, no me gusta mucho usarla, a ver, el lanzamiento, bien, recta afuera, se nivela la cuenta, una boliñostra, hay que ser muy inteligente ya aquí en grandes ligas, y no equivocarnos, y sobre todo que el comando sea bueno, sinker bajita para obligarlo a batear, ay, se me quedó, fue un buen picheo, muy buen picheo este sinker, pero Kermeyer es veterano, vamos a ver, si se engancha con un flycito aquí, y se enganchó pero en foul, 2 y 2, buen trabajo, no nos podemos equivocar, una equivocación, y nos saca la bola Kermeyer, y no hay slider adentro, vamos, que rompa la slider, que rompa, así, está bien, lo pudimos haber engañado, slider adentro, pero que rompa, si no rompa, si no rompe, perdón, es peligroso, insiste el Kermeyer, a ver, slider adentro, el lanzamiento, uy, se quedó en todo el medio, bueno, les estoy comentando justamente eso, no, no me gusta la slider en momentos de contacto, me la pidió el Kermeyer allí, se la pusimos cuadrangular de Kevin Kermeyer, nos saca la bola, un picheo nos arruinó la presentación, porque se quedó en todo el medio, esta slider de Kevin Kermeyer, ah, cuatro carreras, no, no pinta bien, eh, ojalá que haya una segunda oportunidad, yo creo que sí, yo creo que sí va a haber una segunda oportunidad, pero ahí está, Kermeyer estaba esperando el picheo, ya la había dejado pasar en el turno, en el picheo anterior, y bueno, a mil millas nos sacó esta slider, ahí está la reacción de Wimper, ay, Dios mío, va a ver el traje, bueno, no importa, vamos a tratar de sacar por lo menos este quinto episodio, de terminar este quinto episodio, maquillar un poco las estadísticas, a ver la presentación, yo creo que no ha sido mala, no ha sido mala este debut, ya estamos en las grandes ligas, nuestro debut en AA tampoco fue correcto, pero tenemos margen de crecimiento, ¿no? aquí en las grandes ligas, a ver el lanzamiento, levanta un fly hacia la izquierda, vamos buscándola, 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 y cogió la bola, eso es, dos out, ya hizo dos out en la pizarra, así que bien, viene Cafecito Martínez, bueno, peligroso Cafecito Martínez aquí, vamos a tratar de retirarlo, vamos a tratar de retirarlo, el lanzamiento, el strike cantado, para Cafecito Martínez, el venezolano, nuevamente, el lanzamiento, uy, me dio durísimo, me la va a sacar Cafecito, la pelota va a dar, en la pared menos mal, y hasta segunda, se metió con un doble, yo creo que es todo, yo creo que es todo, para Will Wimper, lamentablemente, se picheó con Kiermaier, tres carreras en su, sí, ahí está, ahí vea el manager, nos quitan la bola, de verdad que bueno, pudo haber sido mejor, pero así es esto, así es la grandes ligas, bienvenido a las grandes ligas, Will Wimper, veníamos bien en AA, dimos el salto, pero ahora tengo estiqueta, de grandes ligas y valgo más, entonces pudiera ahora, el equipo está pensando, en alguno en cambio, vamos a ver qué va a pasar, Michael Rocker, viene a relevar, yo me voy a quedar, no voy a ver todo el partido completo, pero voy a aprovechar, para ver si esa carrera anota, porque se anota Cafecito, esa carrera va a ser mía, y yo voy a aprovechar, para leer algunos de sus comentarios, mientras vemos el partido junto, pongo el control por acá, recta bajita, espero que no anote esa carrera, porque se anota, entonces mi trabajo sería, de 4 y 2 tercios, con 5 carreras limpias permitidas, una efectividad, de 11 puntos y algo, por allí, bastante, a ver, el lanzamiento extrae, bien, bien para el relevista, Wildrin Belisario, hay mucha gente, que me está escribiendo en Instagram, que los salude, pero escriban en el video, es importante que escriban en el video, para yo poder saludarlos, por Instagram, los puedo saludar por Instagram, a ver, ataca la bola, rapidito, el catcher, se quedó, es rápido, el disparo, quieto, era el final del inning, Austin Middon, que mueve bien las piernas, bueno, se salvaron acá, pero es que, que equipito, el de último, no está nada bueno, así complicado, miren como, se quedó el pitcher, el catcher se tardó, disparó lento a primera, bueno, saludamos entonces, a Wildrin Belisario, oye Wimper, sube dos videos diarios, bueno, aquí te estoy complaciendo, este es el segundo del día, Cybermax 5, Cybermax 5, saludamos también a él, a KJ Birkan, saludamos a Henry Cruz, a Jefferson Alexander Núñez, ya estamos terminando el video, Jairo Lea, Made in Spiderman, Mandy Spiderman, Wandy Fernández, saludos para ellos, a ver, Hick la bola, ya está, me anotan la quinta carrera, la carrera esa va a entrar, a mi cuenta señores, bueno, hay victoria para el equipo, de Tampa Bay, pierde Wimper, pero estamos contentos, porque nos llamaron a las grandes ligas, nos llamaron a las grandes ligas, Ezequiel Pérez, señores, saludos para él, Andres Show también, Carlos José 09, saludos para él, Ricardo Green, Anderson Baez, me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué es lo que le pasa a Carrasco 26 Gamer? que ya no tiene video, si ya Carrasco 26 Gamer, tenga un poquito de paciencia, que ya va a aparecer nuevamente Carrasco 26 Gamer, Jairo Olea, Jordan Sánchez, Sebastián Mercedes, poniéndole el hashtag, Universo Wimper, recuerden suscribirse, darle like al video, Jairo Olea, Elwin Sorrilla, también Universo Wimper, hashtag, Wildrin Belisario, Rodrigo Rivas, Aneuri Nova, César Contreras, Jairo Olea, que ya lo habíamos saludado, Jeremy De La Cruz, Victoria Goris, Hagrid Vargas, Hander Flow, Edwin Ramírez, Jordan Sánchez, Joanil Michel Acosta, Luis Madera, saludos Puerto Rico, Jason Peña, Joan Michel, Luis Madera, pero qué cantidad de mensajes, señores, ya tenemos a nuestro jugador en el béisbol de las grandes ligas, Will Wimper ya está con los oyores de Baltimore, lo que ocurra, lo vamos a estar viviendo aquí en Wimper Games, suscríbanse, denle like al video, feliz día del opening day, no opening day, pero sí en diversión en Wimper Games, señores, nos vemos en un próximo video.